¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Ringworld, vamos a continuar con nuestra aventura. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¡Sobrevivir! A ver, algunos de vosotros diréis que soy un pesimista, pero es que este juego, si no me da una patada en la entrepierna cada cinco minutos, me da miedo, porque significa que a mi blog me van a venir siete patadas en la entrepierna seguidas una detrás de otra. Y hace mucho tiempo que no le pasa nada a este juego. Así que me estoy poniendo muy nervioso. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Para hoy tengo varios planes. Tengo varios planes y, a ver, quiero hacer un hospital. Quiero hacer un hospital de verdad, pero para hacer un hospital de verdad necesito hierro. Y ahora mismo tenemos muy poco hierro. Creo que esto es materias primas. No, manufacturada. Materias primas, esto de aquí. No tengo hierro, ¿vale? Entonces, paso número uno. Conseguir mucho hierro. ¿Cómo conseguimos hierro? O bien, comprándolo, que es complicado porque no te creas tú que vienen muchos vendedores de hierro. O voy a ponerme a estudiar la fundición eléctrica. Sí, sé que estoy haciendo las lámparas de esto, pero me voy a poner a hacer la fundición eléctrica. Para hacer la fundición y convertir toda esta chatarra que ha caído del cielo, todo este estercombro metálico, en hierro. Por cierto, vamos a relajar con el tema losetas de madera, ¿vale? Que igual se me fue un poco la mano y tampoco hay tanta prisa, ¿vale? Vamos a tranquilizarnos un poquito. Vale. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Vale, sé que me van a atacar, ¿vale? Sé que va a pasar algo malo. ¿Sabes cómo cuando sabes que va a ver tormenta? Que no sabes por qué, pero tú en el aire hueles, hueles la electricidad. Pues yo huelo el marrón, ¿vale? Me viene un marrón encima. Entonces, si bien es cierto que el búnker me da bastante tranquilidad si me atacan por este lado, incluso si me atacan por este lado, si me atacan por este lado y vienen en plan tontitos con los cócteles molotov, me pueden liar un circo bastante importante aquí y lo mismo aquí. Así que voy a hacer una cosa. No sé si la voy a utilizar, no os voy a engañar, igual luego no la llego a tele... Por cierto, tengo... ¡Buah! Tengo un huevo de mármol, vamos a hacerlo de mármol, ¿por qué no? No sé si esto realmente lo voy a llegar a utilizar algún día, pero... Vamos a ponerlo ahí. Voy a hacer unas barreras por si la cosa se pone tensa, ¿vale? Repito, no sé si lo voy a llegar a utilizar algún día, pero si veo que la cosa se pone tensa, voy a hacer unos parapetos para disparar desde aquí. ¿Qué os parece la idea? A mí me parece bien. Estupendo. Pues si a ti te parece bien, a mí también me lo parece bien. A ver, seguridad, embrasure, plan... No sé cuántos estoy poniendo, supongo que con poner cinco más o menos... Vamos ya... Vamos marchando. Es un poco para... Si viene mucha gente, me meto aquí, empiezo a disparar y los primeros ataques... Para que no se pongan muy locos y se líen aquí a disparar a mis casas, porque... Si vienen con ganas de meterle fuego a mi casa, pues va a ser un problema. Este árbol de aquí, vamos a cortarlo. También tengo que poner un suelo aquí para que esto no haya un problema y me crezcan los árboles y esto se me pare. Pero bueno, vayamos por partes. Y también quiero hacer más paredes. O sea, las paredes que tengo ahora mismo son muy débiles. Quiero hacer otro... una segunda fase de mármol, ¿vale? De algo poderoso. Ah, me habéis dicho, y es un buen consejo, que como esta carne no se pone mala... Que haga aquí un almacén de permicán, por si algún día me tengo que... ¡Uh, robots trader! Pues, ¿sabes lo que te digo? El otro día dije que no. Pero he cambiado de opinión. Voy a comprar otro... Otro Howling Bot. Tengo dinero. Buah, me fundo todo el dinero. Acero, barato. ¡Uh! Serían 800. Lo compro. Es muy barato. Incluso los componentes también los debería de comprar. Serían 1700. Cosmillo de elefante. Cuesta una pasta, pero no me dejan venderlo. ¿Por qué no me dejan venderlo? Si ellos me lo pueden vender a mí. Oro. ¿Y quiero otro Howling? Serían 3900. Pues sí lo quiero. Para cuando tenga la herrería poder manejar toda la chatarra que tengo. Porque tengo dos Howlers, que vale, que están bien. Pero un tercero sería ya vivir en la riqueza. Vamos a hacerlo. ¡Pam! Vamos a hacerlo. Vale, tenemos IRT. Tenemos uno de estos nuevos. Vamos a instalarlo. Debería de dejar de instalarlo aquí, tío. La verdad. Debería de empezar a instalarlo en un sitio que no... Que no sea siempre ahí, tío. Porque es que aquí, como se rompan todo, se van a romper todo de golpe. Puedo ponerlo aquí, ¿verdad? No es mal sitio para instalarlo ahí. Quiero decir, va a tener electricidad. Estoy casi seguro de que ahí va a tener electricidad. A ver, Hakuha, ¿qué estás haciendo? Una cosa que... Vete a instalar eso de... Está reservado por quien sea, ¿no? No, sin instalar. Yo le he dado a instalar. Alguien tiene que hacerlo. Vale, ya hemos conseguido hierro. El problema es que, claro. ¿Cómo llevamos la investigación de la fundición eléctrica? Llevamos 36 de 1700. La Virgen Santísima. Vale. Sigo diciendo que esta es la mejor persona que tengo para investigar, ¿verdad? Necesitaría un investigador, pero que fuese un investigador pero enorme, tío. Porque este tiene un 0, este tiene un 2, este tiene un 2, este tiene un 4, este tiene un 12. Este tiene un 7. ¿Y por qué está el Rink en vez de JG? Porque JG sabe cocinar. Y este no sabe cocinar. ¿Y cuánta comida hay ahora? 20. Vale, pues vamos a poner aquí a... Vamos a poner a JG, ¿eh? A ver, Rink, vete a dar un paseo a... Vete a dar un paseo a lo que sea, venga. Tira por ahí. JG, ¿qué estás haciendo? ¿Investigando? Así me gusta. Tío, necesito la mesa de... La mesa de fundición, no. Sí. ¿Se llama la mesa de fundición? Sí, bueno, ¿cómo se llame? Necesito investigar esto más rápido, tío. Vamos, vamos, vamos. 46, 47, 48, 49, 50. Venga, hasta 1700. ¿Cuánto queda? ¡Pum! ¡Huevo, pey! No sabes cuánta... Ya, ya, ya. Ya lo sé. Por cierto, Otto, ¿qué estás haciendo? ¿Construyendo un techo? Déjate de techo. Aprende a disparar. Es que eres muy malo disparando. Es que estoy por quitarte incluso... Por cierto... A Rink le he dado... No. Rink, ¿por qué no pilla... Rifle de cargas? ¿Cuánto disparas tú? Es que... Tío, es que... Es que Otto es muy malo con el este, tío. Es que Otto es muy malo con el rifle francotirador, colega. Es que es muy malo. Es que estoy por... A ver, se lo voy a dejar, pero... No te creas que me voy a hacer mucha gracia. A ver, Otto. Aprende a disparar, por favor. Madre mía. ¡Madre mía! ¡No le da ni una! ¿Esto se rompe? Sí, sí se rompe. Menos más que es malísimo. Vas a aprender mucho antes de romperlo. Eso me deja más tranquilo. Vale. Esto no tiene electricidad. Vale, tendremos que traer un cable hasta aquí. Lo que pasa es que no quiero gastar el hierro que tengo, ¿eh? Lo digo en serio. No me apetece... Benjamín ha fallado durante la construcción. ¡Tío! No me falle... Estas cosas. Ya digo, no sé si esto lo llegaré a utilizar. Porque no te creas tú que me... Que me quedo muy tranquilo. Son las 12, Otto. Deja de hacer el mongar y vete a dormir. Deja de fallarlo todo. Vale, tenemos varios Howling Bots. Y... Vamos a ir aprovechando que tengo Howling Bots para ir... Ver... Todas estas chatarras las voy a convertir en hierro cuando pueda. Lo que pasa es que los Howling Bots van a ir un poco a su rollo de momento. Pero sí es verdad que hay mucha chatarra por ahí tirada... Que quiero empezar a utilizar. Vale, por aquí no parece que haya... Por lo menos yo no la estoy viendo. ¿Esto qué es? Estos son setas. Tengo que también que empezar a averiguar el tema de las setas que nunca lo he investigado. Vale, por aquí no hay más chatarra, ¿no? Sí, sí hay chatarra, ¿eh? ¿Ves cómo hay chatarra? Quieras que no hay chatarra. Y esto es mármol, tío. Si es que... Si lo pillo de ahí... Mira. Si... Trae Howling Bots... Mira, mira. Y aquí hay más chatarra. Si es que hay mucha chatarra que ha ido cayendo del cielo, tío. Y no la estoy utilizando. Esto es mármol, mira. Hay chatarra, hay mármol. Hay que irlo aprovechando, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira de chatarra. Mira de chatarra, tío. Tenemos que hacer la fundición, ¿eh? Y quiero hacer la... El hospital. Creo que lo voy a hacer por aquí. Voy a irle diciendo a esta gente que me vaya... Que me vaya minando esta... Cuidado con los techos, ¿eh? Vale, vamos a quitar eso, pero... Tampoco necesito hacer un hospital. O sea, voy a hacer una habitación con seis camas. ¿Vale? Lo van a compartir. Sabía yo que venían marrones. Banda cazahombres, ¿de qué se trata? ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Es un búfalo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. Ya estoy más tranquilo. Porque yo sabía que en algún momento tenían que venir los marrones. Y ya han venido. Vale. Arquitecto. Vamos a crear una nueva zona. Gestionar zona. Nueva área. Renombrar. A ver. Vamos a llamarle. Me gustaría poder cambiarle el nombre, pero creo que no se puede. ¡Bunker! ¡Alarm! ¡Bunker! ¡Alarm! Y esta zona... ¡Amigo! Con lo cual, si yo ahora le voy a restricciones... ¡Ay, no se ve lo de alarm! Bueno, da igual. Si le digo a todo el mundo... ¡Al búnker! ¡Al búnker! ¡Alarm! 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 ¡Twin! ¡Twin! ¡A ver! Desactivar los Howling Bot. Veniros todos para... Ahí está. Quédate ahí. ¡Ah! Mira, no lo había activado. Soy imbécil. Bueno, da igual. Luego ahora... ¡Twin! ¡Twin! ¡Alarm! ¡Alarm! Vale, ya estamos... ¿Qué haces durmiendo ahí? Esta niña estuta. No te duermas. Carajo. Vale. Vente para allá. Jace, vente para acá. Izmo, vente para acá. Otto, vente... Vente aquí y no molestes. Benjamín, ¿qué haces en la puerta? ¿Eres medio tonto o qué te pasa? Compañero. A ver, vente aquí. Tú ahí con la navaja. Tú dando apoyo moral, ¿vale? ¡Perrotes! 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 Los perrotes también les tengo que crear la misma zona, ¿eh? Vale. Tengo que crear una zona... Ah, un segundo, un segundo. Vamos a hacerlo porque si no se me va a olvidar y es un buen momento para hacerlo. Crear zona, gestionar, área animal, renombrar, bunker perro. Bueno, bunker... Bunker, animales. Ok. Ok. Animales. Eh... Bunker. Y bunker. ¡Alam! ¡Alam! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Estáis preparados? ¡Estamos preparados! Y listos y dispuestos. ¡Vamos, búfalo! Entrad aquí si tenéis cojones. ¡Vamos! ¿Dónde entran? Por aquí, por la puerta, imbécil. Por la puerta. A ver, yo no voy a salir, ¿eh? Vale, ya atrás del primero. ¡Pum! 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 Está comiendo trampas una detrás de otra. ¡Vamos, espabilado! ¡Tras! ¡Sí tienes! ¡No! ¡La tortuga! ¿Qué haces, tortuga? ¡Yo lo detendré! ¡Confía en mí, amo! ¡No, tortuga! ¡Estás loco! ¡Dale mía, ni una, eh! Ni una, tronco. Ni una. Ni una. Vale. Primero, muerto. Funciona el plan. También te digo que tampoco podemos estar aquí todo el día esperando a que esta gente venga. ¿Tenéis pensado venir o cómo va el tema? Porque esta gente tiene cosas que hacer, ¿vale? No puede estar aquí todo el día esperando. Tienen hambre. Son las nueve de la mañana. No han desayunado. Vale, vamos a hacer una cosa. Esto va a ser arriesgado. Esto va a ser arriesgado, pero... Tenemos cosas que hacer, ¿vale? Yo no me puedo estar aquí esperando a que vosotros vengáis cuando dé un poco la gana. Así que... Hogar y hogar. Ya, cuando yo vea que alguno de ellos viene para acá... Los traigo para acá. Porque, gente, tengo trabajo, ¿vale? No puedo estar esperando a que vengáis cuando a vosotros os apetezca. A ver, ¿viene alguno? Vale, ¡viene uno! ¡Viene uno! Y ya está. Tío, he ido a desayunar, ¿vale? Por favor, ¿me puedo dejar desayunar? Es que... ¡Viene uno! ¡Pero puedo desayunar aunque sea! Bueno, pero desayunen rápido. No, pero si vais a desayunar, sí. Si os vais a poner a hacer el tonto, no, ¿eh? Bueno, párate, que estás haciendo ahí un poco... Párate, que creo que no os da tiempo de desayunar. Vale, ya está. ¡Alam! ¡Alam! Zona de seguridad. Zona de seguridad. Al búnker. Al búnker. Al búnker. A ver, a ver. Esto es un coñazo hacerlo, ¿eh? También te... Vamos, chicos, al búnker. Zona de seguridad. ¡No! ¡Gizmo! ¿Mirando a las nubes? ¿Mirando a las nubes? ¡Eres medio tonto, chaval! ¡El perro! ¡El perro! ¿Qué hace el perro? Uy, 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 Benjamín, que casi te arrancan la cabeza. Vale, vale, vale. Al búnker, al búnker, al búnker, al búnker. Bien, 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 bien. El perro muere, ¿eh? También te digo que el perro muere. No, no, no. Lo del búnker funciona perfecto, tío. El búnker es la idea, tío. El búnker es la idea. Bueno, quedan todavía tres fuera. Vale, aquí fuimos un poco imbécil. Y, Jace, ¿cómo te han herido? ¿Me estás comentando? ¿Cómo te han llegado a tocar? Ah, que te ha dado la... Si es que la ametralladora las carga el diablo. Eh, ¿va a venir esta gente? ¿Podéis venir, por favor? Tengo cosas que hacer. No puedo estar esperando a que vengáis. Vale, vamos a hacer una. ¿Podéis venir que os matemos? Estamos muy ocupados, ¿vale? Tenemos una colonia que gestionar. No podemos estar atados a vuestras tonterías. A ver, venid para acá. Queremos mataros. Aquí viene uno. Párate. ¿Lo matamos, no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a alejarnos un poco más por si las moscas. Vale, sí, sí lo matamos. Venga, listo. ¡Hala! Fin de los problemas. Bueno, chicos, tenemos carne y mu... Madre mía, el perro le dije, santísimo. Eh, quieto, parado. Vale, que se me olvidaba esto. Eh, restricciones. Sin restricciones. Y investigación. No, investigación no. Animales. Hogar. Y hogar. El búnker funciona, gente. El búnker funciona. ¿Qué hace el limpiando, Otto? ¿Qué hace el limpiando? Que para eso tenemos un bot que se dedica a limpiar. Lo que pasa es que lo tenemos desactivado. Eso es cierto. Pero ahora le damos a la... M, M. ¿Están disparando aquí? Ah, rematando a los que están heridos. Vale. ¡Rematadlos! Bueno. Ya hemos tenido la crisis de hoy. Y hemos salido bien parados. Hemos salido muy bien parados. Me siento... Muy bien, Gizmo. Ahí está. Practicando. Estupendo. ¿Qué iba a decir? ¿Esto por qué está prohibido? No lo entiendo. O sea, en esa carne no sé por qué me la ibas a prohibir. Vale. El javeling bot estamos aquí reparando. Esto habrá que rearmarlo. Aquí hay que hacer una puerta que me la han roto. Pero bueno, en principio tampoco... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mayor riesgo de colapsos amentar en Hakuha. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Hakuha? Bueno, primero, Giz. Vete a descansar. Segundo, Hakuha. ¿Qué le pasa a Hakuha? ¿Qué le ocurre? ¿Qué te pasa, Hakuha? Cuéntame. Nocturno durante el día. ¿Desde cuándo eres nocturna? ¿Eh? ¿Desde cuándo? ¿Se ha vuelto nocturna ahora? Desde cuándo. Nunca ha sido nocturna. Ahora Hakuha resulta que es nocturna. ¿Tú qué te lo enores? Vale, pues... Hakuha nocturna. Pues que duerma de 12 a... A ver, que duerma por aquí. Y que haga cosas de noche. Yo que sé. Pero... ¿Desde cuándo Hakuha es nocturna? Vamos, que yo sepa. Primera noticia que tengo, Hakuha. Primerísima noticia que tengo. Aparte dice que está cansada y que no ha dormido bien. Ya, bueno, porque nos han atacado. En fin, quiero decir. Son cosillas que pasan. Pero aparte de ese pequeñísimo detalle, pues todo bien, ¿vale? Vale, tenemos carne de momento. Lo cual mola cantidad. Podemos hacer comida... Comida buena si tuviésemos una buena cocinera. Pero es que creo que la gente está durmiendo ahora un poco. Hakuha. Vete a descansar. Está durmiendo, ¿no? Que sí, que está durmiendo. Hombre, que ahora no... Ahora le baja. No me estreséis, ¿vale? Hostia, cero. Lanza psíquica de locura. No sé qué es esto, pero no lo quiero. Artefacto de un solo uso que provoca... No, 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 no quiero eso. No quiero eso. Pulsar psíquico. Esto. Estimuladores. Nariz. No, no me interesa. Colmillo de elefante. No me interesa. Camisa mala. La podemos vender. Chaleco de antibalas. Pero es malo, tío. Casco de servoarmadura. Cinco mil. ¿Qué dices? Loco de la vida. No, no, no. No tengo dinero para eso de momento. Camas horribles. Pues sí, voy a vender las camas horribles que tengo. No, la buena la dejo. Escultura. ¿Vas a comprar una escultura de bambú buena? Son 240, pero... Eh, tele, 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 tele. Quiero una tele para el comedor. Vale, vamos a pillar un telescopio para que la gente se entretenga. 400. Wow. Basta. Y... Pantalla plana. ¡Oh, ahí está! Venga, tirando de dinero. Ahí, 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 ahí. Venga, va. ¡No! Me cuesta mucho más. ¿Cuánto cuesta...? Vale, pues fuera el telescopio. ¿No? ¿Cuántos telescopios he comprado? No, párate. Párate, que es que le estoy dando a comprar más todavía, ¿verdad? ¿Cuántos telescopios...? Se me ha ido la mano y le he liado, ¿verdad? Sí. Se me ha ido la mano. Ahora, venga. ¡Pam! Ahí tenemos. Televisión plana. Venga, vamos a ver la tele, chavales. Vamos a esta... ¡Ostras! ¿Pero cuánto ocupa la tele? Ah, no, no. No ocupe. Es que parece que... Es que da entretenimiento a toda esta gente. ¿Y a esto de aquí no? Hostia, es que como es plana... Vale, pues tendré que mover esas sillas a otro sitio. Vale, vamos a poner ahí la tele plana. Ahora vamos a poner la estatua aquí en una esquina y vamos a mover esta silla aquí y esta silla ahí. Y ahora sí que tenemos ya... Ahora empezamos a tener aquí una buena... ¡Sí! Empezamos ya a tener una buena... De esta. A ver, aquí sí sería interesante meter... Empezar a meter un poco de suelo de madera. Más que nada. Y también lo que viene siendo un poco de techo. A ver, Benjamín. No sé qué estás haciendo, pero haz esto. ¡Madre mía con las tormentas, niño! Y pronto vuelve otra vez... Estamos en invierno, pero pronto viene otra vez el verano, ¿eh? Hay que irse planteando ya tener las lámparas y cerrar esto de aquí. Y no salir a la calle para nada. ¡Madre mía el tormentazo! ¡Fiesta! ¡Gizmo está organizando una fiesta! ¡Claro que sí! ¡Me cachis en la mar salada! ¡Vamos a montar una fiesta! ¡Porque tenemos una tele! ¡Venga todo el mundo a la party! ¡Venga gente! ¡Todo el mundo a la fiesta! ¡Bueno chicos! ¡A ver! ¡Fiesta! Algunos están contentos, otros no están contentos. ¡No hay alcohol! ¡Me cago en la leche! ¡No hay alcohol para la fiesta! Eso es un fallo, ¿eh? Hemos tenido ahí un pequeño fallo. No tenemos alcohol para el fiestón. Bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? ¡Bueno, venga fiesta! ¡Uuuuuh! ¡Qué bien nos lo estamos pasando! ¡Madre mía! ¡Bien! Eclipse. Ataque cardíaco. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Al perro le ha dado un chungo! ¿Al perro le ha dado un chungo? ¿Nerith? ¿What? ¿Qué edad tiene el perro? ¿Para que le haya pegado 8? ¡Uh! 8 años, claro. Que el perro ya es viejete, ¿eh? ¡Oye! ¡Que al perro! ¡Chicos! ¡Que al perro! A ver, no quiero decir nada de vuestro fiestón, ¿vale? ¡Chimpun, chimpun, 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 chimpun! ¡Escúchame! ¡Oto! ¡Que el perro le ha dado un jamacuco! ¿No puede alcanzar al disparado por Otto? ¿Qué dices disparado por Otto? No, disparado no. Ve a salvarlo. ¿No se le puede salvar a este hombre? ¡Le está dando un... ¡Le está dando un... ¡Una pechusque al perro! ¡Ay, Dios! ¡Le ha pichado! ¡A ver, tenía 8 años! ¡Hostia! ¡Hostia, qué bajón, ¿no? Esta gente de fiesta... ¡Chimpun, chimpun, 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 chimpun! ¡La fiesta ha terminado! Y Otto... ¡Perrete, perrete! ¡Me he pasado una fiesta estupenda! ¡Perrete! 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 ¡Y el perrete le ha dado una pechusque! ¡Bueno! Gente, el perro tenía 8 años. Estaba viejo. Le ha dado un ataque al corazón. Era viejo, tío. A ver, tampoco... Da pena, pero... Yo qué sé. A ver, había una tumba buena, ¿verdad? Vamos a hacer la tumba buena, tío. No sé dónde. Vale, está la tumba normal. Sarcófago. ¿El perro va al sarcófago? ¡Rubar de fiesta! Vamos a poner esto aquí. Me da pena, tío. El pobre perrete. Pero a ver, la vida es la vida. Ponerlo en el suelo para chupar sal. Ok. Ok. Vale. ¿Qué te iba a decir, tío? Que vamos a hacer un sar... No sé si lo va a meter en el sarcófago. A ver, la gente a que le teníamos más cariño la vamos a poner en un sitio diferente, ¿no? A ver, ¿cuál es el sitio más bonito que podemos poner? Al lado del mar. El perrete le encantaba al mar. No, realmente no. No te creas tú que le encantaba mucho al mar. A ver, un sitio así bonito para el perrete. Aquí, por ejemplo, que parece así una cosa más... Más íntima. Venga, vamos a hacerlo. A ver, calidad. Yo qué sé. Para el perro. Primero que no creo ni que vayan a dejar el perro, ¿vale? El perro... Como me descuide el perro, me lo convierten en... Me lo van a hacer albóndigas. Párate. Vamos a... Vamos a tranquilizarnos porque estoy viendo... Socializándonos. A ver, Otto, vente a... A hacer esto. Vente para acá. Para ahora porque es que como me... Esto afectará el humor de Otto, ya. Es que... Y sobre todo sabiendo que él estaba de cachondeo, estaba de fiesta. Y al perro le ha dado una pechusca, al pobre. Pero a ver, tampoco se puede... Tío, el perro era ya viejo, tío. Mejor así que por disparos de una ametralladora. A ver, vamos a hacer... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Bueno. Más o menos. A ver. Gizmo. Gizmo. Consumir... No, no, no. Gizmo, no. Consumir. Consumir no. No se puede enterrar cadáver de labrador. Ninguna tumba vacía configurada para almacenarse. Ah... Sabía yo que el sarcófago no iba a servir para... Para mascota. Perro. Husky. ¿Era un husky? No, era un labrador. Ah, amigo. Ahora sí tengo ese para labradores. No he asignado a transporte. Joder, macho. Eh... Que lo haga Otto, ¿no? Era su perro, tío. Que lo haga, que lo haga. Que lo haga él. Otto. Siempre te recordaremos... Joder. Siempre te recordarás... Joder. Recordaremos Eclipse. Eh, hay que ir todo el mundo, eh. Escuchadme, 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 escuchadme. Escuchadme. Hay que... Tenemos que asistir todo, ¿vale? Es un momento muy triste, pero tenemos que venir todo. Otto, ¿dónde vas con el perro? No, al frigorífico no, tronco. Al almacén no. Vamos a ver. Otto. Enterrar, enterrar. Comerciante de destilas, no me interesa. He sido un buen perro. Esto lo podemos demoler, ¿eh? Este ya no lo quiero. A ver, Kizmo, vente aquí. Rinik no lo conocía mucho, la verdad, todavía. Benjamin, el otro para acá. Yeji, el otro para acá, en esta zona. Ahí. Bueno. Fue un buen perro en vida. Siempre se la mía las pelotas él solo. Nunca dio mucho por saco. Nunca se montó en la pierna de ninguno de nosotros. Recordémosle. Y además está lloriviendo, tío. Es súper épico esto. Me cago en la leche. Por favor, un like por esta epicidad ahora mismo. En fin. Eclipse. Siempre te recordaremos. Como el mejor perro que se puede desear. En fin. El vivo al bollo y el muerto al hoyo. Ala. Vámonos ya. Señora. A ver, tampoco vamos aquí a estar media hora. En fin, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Tío, qué pena el perrete, ¿no? Me está dando pena, de verdad, macho. Tío, qué pena el perrete, ¿no? Good company. And of all the harm that e'er I've done. Alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit To memory I can't recall So fill to me the parting glass Good night and joy be with you all